La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del Doctor Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Dirección General Enrique Pailache Nuestro capítulo de hoy, Astrología, Misterios y Condecoraciones ¿Saben quién inventó el término Cordonazo de San Francisco? Como se conoce en todo el área del Caribe el torrencial aguacero que cae en las inmediaciones del 4 de octubre, Día del Santo de Asís No, ¿quién fue? Pues nada menos que Cristóbal Colón ¿Colón? ¿Y puede tener un origen tan antiguo? Según don José García de la Concha en su libro Reminiscencias Don Cristóforo, que no era ninguna mansa paloma aunque fuese ser a terciario de San Francisco tuvo serias dificultades con sus compañeros desde los primeros tiempos Por tal razón, Roldán y otros marinos se declararon en rebeldía robándose una de las embarcaciones Cuando Colón los vio partir, pidió auxilio a San Francisco estallando al poco tiempo una espantosa tormenta que hundió la nave Colón ante el milagro exclamó Ese fue el gordonazo de San Francesco Y así ha quedado hasta nuestros días La historia está llena de coincidencias que harían las delicias de los aficionados a la astrología Tiene usted razón Juan Vicente Gómez nació y murió el mismo día que el Libertador Cipriano Castro, al igual que Bobes, se fue a la guerra el 23 de mayo y ambos murieron el 5 de diciembre Al padre de la patria se le murió su madre un 5 de julio En el momento mismo que moría en España en la prisión de la Carraca, Francisco de Miranda Bolívar sufría tremenda derrota en Okumare de la Costa Era el 14 de julio de 1816 En otro 14 de julio, Miranda fue igualmente derrotado en Okumare y por haberse ausentado de París el 13 de julio de 1789 se perdió por un día de ser testigo o protagonista de la histórica toma de la Bastilla Pobre Miranda, qué mala suerte la suya Realmente merecía mejor destino A mí ese cuadro de Arturo Michelena me parte el alma ¿Cuál cuadro? ¿Me vas a decir que no lo conoces? Ese donde aparece meditabundo sentado en un catre de la prisión Ah, sí, donde una cadena de hierro que le rodea el tobillo se engarza en una bola enorme de plomo Ese mismo, no te da lástima Aunque indudablemente es digno de compasión el trágico destino y final del precursor no hay nada más falso que ese cuadro de Michelena donde aparece Miranda como un preso gomero engrillado por los pies en un oscuro calabozo Miranda tenía la carraca como lugar de pernoctación obligada siendo libre de entrar y salir de ella cuando le viniesen gana paseando por la ciudad y llevando la vida salvo aquella restricción de cualquiera persona común ¿Cómo dice? Como lo estoy yendo No solo eso y no se sorprendan Miranda dentro de la carraca tenía una habitación confortable y un mayordomo a su servicio además de los médicos que quisiera ¿Mayordomo? Así como lo oyen Médicos, mayordomos y puerta franca Y si tienen alguna duda consulten los libros que sobre Miranda escribieron don José Nusete Sardi y el historiador ruso Grigulievich Entonces, ¿por qué sus huesos fueron a dar al osario común? Sinceramente no lo entiendo A veces se me ocurre que ha debido recibir sepultura en algún lugar de la fortaleza La vida de Miranda es todo un misterio Bolívar y San Martín, los dos libertadores murieron en casa de hidalgos españoles que generosamente les brindaron la última hospitalidad ¿No les parece mucha casualidad? Mucho se habla de los estrechos vínculos de afecto entre Bolívar y Simón Rodríguez ¿Por qué entonces Simón Rodríguez se queda en Europa? Durante toda la guerra de independencia y regresa en busca del libertador en 1825 Aunque el padre de la patria lo recibe jubilosamente rápidamente se desprende de él y se lo manda a Sucre ¿Qué sucedió entre discípulo y maestro? Piénselo usted ¿Por qué el libertador ve a Manolita Sáenz por última vez el 6 de mayo de 1830 y no la manda a buscar en los seis meses que faltan para su muerte? Piénselo usted Lo mismo que el retraso del mariscal de Ayacucho para darle al libertador su último adiós Llegó a Bogotá a escasas horas de haber partido el libertador cuyo cortejo se movía con una gran lentitud de haberse lo propuesto lo hubiese alcanzado en jornada y medio de camino De verdad que hay muchos misterios en nuestra historia No solo misterios, sino injusticias Siempre me he preguntado ¿Cómo es posible que exista una condecoración con el nombre de Diego de Lozada? A quienes sus propios superiores le quitaron el mando por sus crueldades ¿Saben ustedes lo que hizo con 26 caciques mariches a quienes creyó incursos en una conspiración? No Pues los empaló ¿Qué es empalar? Empalar es el peor de los suplicios Se le introduce a la víctima una estaca afilada por el recto y luego de reventarle los instastinos le sale por la boca Es una muerte lenta y atroz inventada por los turcos ¡Qué horror! Pues mañana mismo devuelvo mi condecoración Diego de Lozada Desde que me la pusieron vivo empavado y me salieron almorranas La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron La historia fabulada del doctor Francisco Herrera Luque Actuaron en el capítulo de hoy Pacinto Cabrera César Castillo López Hilario González Y Felipe Mundaraño Musicalización y montaje Luis Romero Narró para ustedes Napoleón Bravo ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajas instalaciones Marcus AC H heirlo prisada Hig Sor